Diego Molano demandó a María José Pizarro por acusarlo de mutilar y asesinar cientos de jóvenes en el paro nacional. Será ante los estrados judiciales donde la congresista del pacto histórico deba compadecer por supuesta injuria y calumnia contra el ministro de defensa del expresidente Iván Duque Márquez. A otra de las controversias políticas de la convulsionada semana que está a punto de terminar se suman las protestas pacíficas que la Guardia Indígena del Cauca protagonizó al frente del Congreso de la República cuando se discutía el hoy aprobado Plan Nacional de Desarrollo. Esas movilizaciones terminaron con una demanda que Diego Molano instauró contra María José Pizarro. ¿Por qué? Resulta que varios contradictores de los indígenas que llegaron al Capitolio Nacional los acusaron de promover la violencia. Sin embargo, varios de ellos llevaban en sus manos el llamado bastón de mando y no palos ordinarios para atacar a la ciudadanía, tal y como afirman figuras entre las que se destacó Diego Molano, uno de los precandidatos por firmas a la alcaldía de Bogotá. El también ex ministro de defensa durante los últimos dos años de gobierno Iván Duque se unió a los cuestionamientos contra esa comunidad caucana que pedía pronta intervención del Gobierno Nacional. Gobierno no necesita a la Guardia Indígena en la Plaza de Bolívar intimidando a las instituciones con sus cercos humanitarios que sabemos de lo que son capaces, mucho menos presionando la aprobación de artículos del Plan Nacional de Desarrollo que pueden afectar la inversión en Bogotá y la autonomía de la capital de la República, aseveró Molano en un video de redes sociales, quien pidió más policía para la ciudad que quiere gobernar desde enero del 2024. Esas durísimas afirmaciones no le gustaron para nada a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico quien acusó a Molano de ordenar durante su paso por el Ministerio de Defensa la supuesta mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes. La congresista oficialista hacía referencia al paro nacional de 2021 contra el Gobierno Duque cuando, en plena pandemia, miles de colombianos salieron a manifestarse de abril a julio de ese año contra esa administración por la reforma tributaria y otros temas que el entonces jefe de Estado quería para la nación. Por eso, Pizarro no dudó en acusar a Molano que dirigía al escuadrón móvil antidisturbios ESMAD y a la Policía Nacional en ese entonces, de pertenecer al fascismo y le vaticinó un mal augurio en su carrera por suceder a Claudia López en el que considera el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia. Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes, necesita liderazgos democráticos, talante que jamás usted demostró siendo Ministro de Defensa a Cedero Pizarro. Esas manifestaciones se caracterizaron, entre otras cosas, por la brutalidad policial en los que varios jóvenes murieron, perdieron ojos y se violaron. De acuerdo con ONG, que es los derechos humanos. Sin embargo, varios integrantes de la llamada primera línea también cometieron vandalismo, bloqueo a las vías del país, entre otros. Lo que se espera fuera de un cruce de trinos cargado de comentarios altisonantes, terminó en los estrados judiciales, porque Molano asegura que una de las principales escuderas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo estaba injuriando y calumniando con esas vehementes afirmaciones. María José, ¿nuevamente utilizarán el oro y la injuria contra opositores para buscar la alcaldía? Mejor inténtelo con propuestas, Colombia ya no les cree, aseveró Molano, quien dio a conocer que, próximamente, se verá en un cara a cara con la legisladora por estas acusaciones. Senadora, será citada a los estrados judiciales por injuria y calumnia de mi contra, anunció Diego Molano. Por ahora, Pizarro no se ha referido a esta acusación judicial que presentó el exministro Duque en su contra. Sin embargo, esto se conoce cuando varios de los alfiles que busca llegar al distrito empezaron a calentar motores para llegar al Palacio del Líbano. Del pacto histórico, por ejemplo, ya se confirmaron precandidatos como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo.